Y nos estamos reencontrando con el informe agropecuario semanal y le decimos que bajaron nuevamente los precios de los ganados para faena y también de reposición y el mercado está cauteloso y selectivo, dicen los integrantes de la Asociación de Consignatarios de Ganados del Uruguay. El novillo bajó a 5 dólares con 35 el kilo en cuarta balanza, fueron 8 centavos que bajó en la semana, la vaca bajó a 5,08 por kilo siempre en cuarta balanza, también 8 centavos menos que la semana anterior, la vaca y llena se ubicó en 5 dólares con 22 por kilo en cuarta balanza con un descenso semanal de 5 centavos. Los consignatarios destacaron que hubo un leve descenso en los niveles de faena y se ve una oferta de calidad inferior. Además del ajuste en los valores, las entradas a plantas son dispares, dijeron. En el mercado de reposición hay un buen nivel de oferta, pero el mercado se mantiene cauteloso y selectivo, con una baja de precios en las categorías de terneros y terneras y vacas de invernada se han presentado dificultades para concretar los negocios. En el promedio de la semana del 22 al 28 de mayo quedó en 3 dólares con 0,2 la ternera, el ternero en pie y son 10 centavos menos que la semana anterior, la ternera bajó a 2 dólares con 90, 2 dólares con 81 y la vaca de invernada de 2 dólares con 19 pasó a 2 dólares con 15. Ganado gordo que estaba a 5.45 está en 5.30, se está haciendo negocio en esta semana. Las vacas en 5 dólares con 10, las vaquillonas alrededor de 5 dólares con 15, los corderos hasta 35 kilos 4 dólares con 63, los corderos pesados 4 dólares con 66, el borrego 4 dólares con 60, los capones 4 dólares con 20, las ovejas 4 dólares con 12. En la reposición, los terneros hasta 180 kilos 3 dólares con 0,2, les decíamos novillos de 241 a 300 kilos 2 dólares con 72, novillos de 300 a 360 kilos 2 dólares con 70, vacas de invernada 2 con 15 y en la cría, la ternera 2 dólares con 92, las vaquillonas de 201 a 240 kilos 2 dólares con 50 y las piezas de cría se comercializan en 513 dólares aproximadamente en esta semana. Y en las últimas semanas se reactivó el mercado inmobiliario con muchas consultas sobre arrendamientos y compra-venta de campos para explotación agropecuaria y principalmente para desarrollo ganadero. Se supo de una estancia de 2.830 hectáreas que pertenecía a un grupo argentino y fue adquirida por otro grupo inversor argentino, se concretó la venta en 3.800 dólares la hectárea. También se estaba por cerrar en estas horas un negocio de compra-venta de un campo de 600 hectáreas, le estaremos informando. En lo que tiene que ver con las lanas, se conocieron algunos negocios. Un lote de lana merino de 5.000 kilos, 19 micras, grifa verde, rendimiento al lavado del 77%, 8 dólares para el kilo de lana vellón, un dólar para los subproductos con pago a 60 días. Otro lote merino de 3.000 kilos, de 20 micras, acondicionado con grifa verde, rendimiento al lavado del 77%, 7 dólares el kilo de vellón, un dólar el kilo de subproductos a pagar a 60 días. Un lote ideal de 20.000 kilos, 22 micras con 4, acondicionado con grifa verde, certificación RWS, y un rendimiento al lavado de un 80.2%, precio 6 dólares con 20 kilos de vellón, y un dólar el kilo de subproductos a pagar a 90 días. Otro lote ideal de 12.000 kilos, de 21 micras con 2, acondicionado con grifa verde, certificación RWS, rendimiento al lavado de un 82.3%, salió en 6 dólares con 60 kilos de vellón, un dólar para el kilo de subproductos y a pagar a 90 días. Un lote ideal de 4.200 kilos, 23 micras con 4, acondicionado con grifa verde, con un rendimiento del 78% al peine, 4 dólares con 50 el kilo de vellón, un dólar el kilo de subproductos y a pagar a 40 días. Un lote corre del 5.000 kilos, 27 micras y media, acondicionado con grifa verde, con rendimiento al lavado del 76%, un dólar con 50 el kilo de vellón, 50 centavos de dólar el kilo de subproductos y un pago a 15 días. Un lote corre del de 20.000 kilos, en el entorno de las 27 micras y media, sin acondicionar, salió a un dólar con 30 el kilo de vellón y 50 centavos de dólar el kilo de subproductos, con plazo 50 días, 30 días y 50 días, perdón, plazo el 50% a 30 días, y el otro 50% a 60 días. Esa es la información que teníamos para brindarles a ustedes y lamentablemente continúan todavía los perros dañinos siendo de las suyas en distintos lugares. La zona de Cerro Largo, cerca de Fraile Muerto, algunos productores ovejeros de toda la vida ya están pensando en dejar de criar porque recién le tocó hace unos días a Hugo Godiño por segunda o tercera vez en lo que va de este año. 12 ovejas de raza ideal, le mataron los perros, hay varias más que quedaron mordidas y algunas de ellas van a tener que sacrificarlas. Está muy cerquita ahí de Fraile Muerto, sobre la ruta 44, el hombre ya está realmente decepcionado, desilusionado, porque ve que no se hace nada para solucionar este problema y está pensando en dejar, además por un tema también, de que ha pasado su vida tras las ovejas. Hasta aquí la información que teníamos para compartir con ustedes, siempre el agradecimiento por acompañarnos, nos encontramos la próxima semana.